¡Lleve! ¡Oli! ¡La Cachinita Paso! ¿Cómo están, gentita? ¡Lleve a Cacerito! ¡Lleve a Cachinita Paso! Mireia, yo creo que voy a ser tu clienta principal, por favor. ¡Tuna, feliz cumpleaños! Gracias, mi amor, bella. ¡Tarantantan! ¡Cumpleaños! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Ay, ay, ay! Mireia hermosa, primero cuéntame. Te quiero, mi quinceañera hermosa. Y te voy a mandar tu prendita. ¿Ya? ¿Cuántos kilitos has bajado, mujer? Eso quería ser. Ya voy treinta y seis. Treinta y seis kilos. Por ende, la ropa que antes usabas ya no te queda. Y esa es la Cachinita. Y también tienes ropa nueva para vender y ahora es la Cachinita Paso. Es así, Mireia, ¿vas a rematar toda tu ropa nueva de tallas grandes? Así es, mi Tulita. Estoy rematando mi nuevo emprendimiento. Gracias a Dios que me va bien. De hecho, hace cinco días cumplí un mesecito. Está haciendo un fuego. Ya mandé a hacer mis bolsitas y todo ahí como ven con mi logo. Y nada, estoy rematando. Y ahora, como estamos en boca de todo, ya estoy a preciosales. Ya veis, veinte soles, veinticinco, quince, hasta de diez soles hay. ¡Guau, guau! ¡Qué buen precio! Estoy impresionada no solamente por lo hermosa que es, sino por lo emprendedora. Así es que quiero que todo el mundo sepa, miren cómo es realmente Mireia Paz adelante. El nombre de Mireia Paz cobró notoriedad en el 2016. Era la primera vez que una modelo de talla grande aspiraba el título de la mujer más bella del Perú de ese año. Su participación en el certamen buscaba romper los estereotipos de las medidas perfectas y demostrar que una mujer es bella independientemente de sus medidas. Algo que Mireia tuvo claro siempre, pues desde que tuvo uso de razón, lidió con el sobrepeso. Desde que tengo uso de razón he sido gordita. Empecé a engordar cuando me empezó el desarrollo. Precisamente ser una mujer de talla grande nunca fue un impedimento para lograr sus sueños y poco a poco encontró camino en la música gracias a su talento. Con el tiempo, el sobrepeso empezó a ganar en la partida, presentando serias complicaciones en su salud y dolores que finalmente la llevaron a decidir realizarse una operación bariátrica. Ya empezaron a doler las rodillas, empezaron a doler los brazos. Es muy difícil hacer una dieta. Una operación que le ha cambiado la vida. Hoy en día, esas imágenes con las que la conocimos hace unos años forman parte del archivo, porque a la fecha, Mireia ha perdido más de 30 kilos y luce infartantes curvas, sin contar el gran beneficio que este cambio radical le ha traído a su salud. ¡Oh! ¿Qué tal cambio? Estás regia y bueno, mostrando ahí lo que tienes en la cachinita. Mira mi polito, mira mi polito, tulita, imagínate. Mi amor, ¿cuánto me cuesta y cuánto me vale mi rico polo? 15 so, nada más. 15 so, tiene que ser. ¡Wow! Mireia, me han contado que tiene talla L... Con todos los protocolos, aquí al chino le he bañado de alcohol, de lejía, todo le he metido. Bañalo nomás. Me han dicho que tiene talla L, XL y XXL también, ¿cierto? Por acá me han pasado el dato. Así es, así es, tengo... Este es 4XL. ¡Ah, muy bien! 4XL. Entonces ya saben, para todas las coquetonas que quieran. Este es 2XL. 2XL, 35 soles el short. Esta chonjita maravillosa es 2XL también. Pero qué bonita ropa, de verdad. Mireia, de verdad, yo que soy un cachinero de aquellos, ¿sabes qué? Tu negocio me llama la atención, pero ¿todas son prendas de segunda o también hay prendas nuevas para pasar por ahí? Hay prendas nuevas también. Todo esto que ven aquí son prendas nuevas. ¡Ah, mira, ven! Todas están chompitas. Ahora que hace frío, qué mejor. Mireia, ¿y esas prendas eran tuyas también? Para todas las edades. ¿Esas prendas eran tuyas que te traías de tus viajes de tus tiras? No, estas nuevas... Estas son nuevas. Estas son nuevas. Las de aquí son mías, las que me traía del extranjero, porque las que no solamente aquí encontraba mi talla, ¿no? Mireia, una pregunta, pero qué buen nicho, ¿no? Porque a veces cuando uno tiene algunos kilitos de más, no encontramos ropa sexy, bonita, para poder lucir con nuestras curvas un poquito amplias, pero sexy finalmente. Entonces, es un nicho importante este público que tú quieres capturar. Así es, mi Tulita. Y a mí siempre me ha gustado vestirme sexy. Sí, te hemos visto siempre coquetona con tus... Así yo haya pesado 90 kilos. Mire, nada más. Vemos trajes con gotes, coles, calas, calas... Le voy a mandar sus regalitos, ¿ah? No.